Todas las mujeres del mundo son como flores en primavera Marecitas y hermanas, amigas y compañeras Mujeres bellas y valientes con su amor y su coraje Nos enseñan a ser fuertes, son la voz de la esperanza En cada rincón del planeta las mujeres son la fuerza Con su temple y su bravura, su inteligencia y su altura De piel morena o clara, de cabello que es polizo De ojos grandes o rasgados, todas con la misma sonrisa Gracias mujeres del mundo por ser la luz que nos guía Por su amor y su valentía que nos llenan cada día Mujeres bellas y valientes con su amor y su coraje Nos enseñan a ser fuertes, son la voz de la esperanza Mujeres bellas y valientes con su amor y su coraje Son la fuerza imparable Mujeres bellas y valientes con su amor y su coraje Son la fuerza imparable Todas las mujeres del mundo Hoy son un regalo de la vida Con su luz y su alegría Una grande melodía Un regalo de la vida